No Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Siempre igual No Me Voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No Me Voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Y no No Me voy No caben los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Siempre igual No 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 Me Voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No Me Voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Que no es sobr sounds Mientras no me olvides Mew 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 MW Mew Mew CC por Antarctica Films Argentina